La luna es súper bien, sabes quién es los que es mi chica, después de ser la vida y sin volver a la paz. Abusos y inocencia, abusos y errores, sufrir mi gloria, sufrir mi amor. Abusos y inocencia, abusos y errores, sufrir mi gloria, sufrir mi amor. Abusos y inocencia, abusos y errores, Quisiste su amor, quisiste su amor Quisiste su amor Quisiste su amor Quisiste su amor